¿Cuál es el precio de la hacienda en los primeros meses del año? Si bien durante marzo el precio de la hacienda aflojó la inercia que venía teniendo en los primeros meses del año, si comparamos los 12 últimos meses, tanto las categorías que integran el consumo doméstico como la invernada, han subido por encima de la inflación. Según el último reporte de la consultora Agroideas que dirigen Federico Sant'Angelo y Fernando Gil, el gordo subió un 81% en los últimos 12 meses, mientras que la invernada lo hizo un 56%. Si tenemos en cuenta que el índice de precios al consumidor que mide la inflación en ese mismo periodo subió un 50%, ambas categorías están por encima de esos valores. ¿Cuál es la relación que hoy está entre el ternero y el gordo? Está favorable al gordo, una situación que no se daba desde hace mucho tiempo. Hoy está en un 0,98%, lo que favorece hoy netamente al invernador. ¿Qué puede pasar con los precios en el 2019? Bueno, lo que dicen los de la consultora Agroideas es que la hacienda va a volver a perder frente al dólar, esa inercia que venía manteniendo y que había logrado tener durante el 2018. Si analizamos un poquito cada uno de los eslabones que integran la cadena ganadera, ahí vemos que el criador va a mejorar un poco la ecuación durante el 2019. El invernador también va a tener una recuperación, pero siempre por debajo del gordo. Todo esto en un contexto, tanto para el criador como el invernador, de altas tasas de interés, lo que hace que la inversión le quite incentivo y también haya una asfixia en el negocio propiamente ganadero. ¡Gracias!